Muy buenas noches y hoy estamos en Extraordinarios con Ana Vallejo por Dos en Línea TV, un día grandioso con un programa espectacular como todos los programas de Dos en Línea TV. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy y queremos empezar este programa porque estamos súper felices, porque estamos creciendo cada día más y queremos darle un gran agradecimiento a toda la media que está conectada con nosotros y tenemos a Alianza Empresarial desde Mérida, Yucatán, México, que nos están viendo también en este momento. Le damos un saludo grandísimo a ellos, a Urbana FM TV, que también son radio online, periódico digital, que también nos están viendo en este momento. Están transmitiendo Dos en Línea TV, muchos programas de nuestro canal y tenemos a nuestros nuevos aliados Latin Life Magazine, que también están haciendo parte de Dos en Línea TV y queremos darles un abrazo y un agradecimiento grandísimo a ellos. También, también, también les tenemos muchísimas sorpresas porque Dos en Línea está creciendo y para ello estamos ya construyendo nuestra website. Muchísimas gracias a Lumen Marketing en Media, que son los encargados de que esta gran plataforma va a estar súper buena para todos ustedes, trayéndoles muchas noticias y todos los programas, todos los programas para que no se pierdan ninguno de parte de Dos en Línea TV. A ver, a ver, y para eso hemos, para eso, porque tenemos tantos agradecimientos el día de hoy. Y estamos creciendo de una forma grandiosa. Hemos escogido nuestro pensamiento del día de hoy. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos. Un día sí y el otro también. De Robert Collier. Bueno, y para todos ustedes, mi gente hermosa que nos está acompañando, tenemos una súper, súper, súper invitada que la queremos muchísimo acá en la casa porque es grandiosa. Es una mujer empresaria grandiosa y es Lupe Ledesma. Lupe Ledesma, les voy a leer la biografía para que sepan las pocas personas que no la conocen. Lupe Ledesma es una exitosa agente de bienes raíces desde 1987, la cual por más de tres décadas ha dedicado su vida profesional a ayudar a la comunidad hispana en Toronto y sus alrededores. Lupe ha puesto muy en alto su profesión, proporcionando una valiosa experiencia inmobiliaria a sus clientes, habilidades de negociación y el conocimiento sobre las últimas tendencias del mercado. Sus logros la han hecho acreedora del respeto por sus colegas y su comunidad. Ella ha recibido los máximos honores en la organización de RIMAX. En 1995 recibió el RIMAX Hall of Fame. En el 2001 recibió el premio a la trayectoria, el Lifetime Achievement Awards. Y en el 2010, Lupe fue la primera agente hispana en todo Canadá en recibir el más alto reconocimiento, el codiciado RIMAX Circle of Legends Award, Platinum Award, Executive Club, 100% Club, Charmaine's Club, Damon's Club, Platinum Award, incluso llegando a ser la agente top number 9 a nivel Canadá. Su nuevo reto ha sido iniciar a trabajar de la mano con una nueva empresa inmobiliaria, moderna y con visión hacia el futuro llamada International Reality Firm, Inc. Lupe siempre estará atenta a ayudar a su comunidad hispana en cualquier causa social que lo amerite como referente importante en Canadá y Latinoamérica. Mi gente, estamos con Lupe Ledesma. Esta es la biografía y acá la tenemos con nosotros. Lupe, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí contigo, que eres mi amiga del alma, que te quiero mucho. Bueno, y yo quiero a quien no quiero. Así mismo, Lupe. Quiero a toda la comunidad. Quiero a todas las amistades. Lupe, bellas, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. A ver, empecemos con esta grandiosa entrevista y empecemos por el comienzo, como decimos. Como decimos, comencemos por el comienzo. Por el principio. Cuéntame, Lupe, ¿cómo escoges Canadá? ¿Por qué escogiste Canadá como un país para empezar tu gran vida? Es una buena pregunta. Te voy a decir, nunca se me hubiera ocurrido, pero no fue, digamos, un deseo mío. Fue por una situación familiar que tuve que venir acá a Toronto. Cuando vine, la verdad es que mucho frío. No me gustó, para serte franca, nada, nada. Luego yo tengo que regresar al Ecuador. Y luego de una época también, un poquito después, tuve que volverme aquí, sí o sí, a Toronto. Vine acá, entonces como que me maduré un poquitito yo, aunque era muy jovencita. Y dije, me encantaría, si ya estoy aquí, ¿por qué no? ¿Cómo será de trabajar en una factoría? ¿Cómo será? Porque yo he sabido que hace mucha plata, que todo eso. Y dije, yo quiero un trabajo, buscar que sea una factoría. Me consiguieron, me fui a trabajar, duré cuatro días. No sé si fue tres días o cuatro, claro. Y saliste corriendo. A lo mejor fue el cuarto día, pero fue la mañana, rapidito. La verdad es que, digamos, es un trabajo honrado, que para todo mundo, que le ayuda, pero no me gustó nadita. Entonces, ahí dije, ya no regreso. Luego, alguien me dice, una señora ecuatoriana me dijo, sui chalet. Ahí se hace una casa de una cantidad de plata, que se hace muchísimo. En propina. Entonces, sí. Entonces, dije, ok, entonces eso ha de ser mejor. También, qué pena, qué pena que me da decir, pero duré como tres días. Tampoco, te gustó. Tampoco, y finalmente veía ciertas cosas. Me quedé aquí aprendiendo un poco de inglés. Luego tuve que regresar porque me dije, Lupe, vas a sufrir mucho si quieres hacer práctica por aquí. Tuve que regresar y me preparé. Mucha, todo mundo viene y se prepara aquí. Qué lindo. Hace su dinero, compra todo lo que quiere, todo muy lindo. Pero en mi caso yo dije, no, yo tengo miedo de estar allá, así que me voy preparada. O te preparaste en Ecuador. En el Ecuador, este, económicamente. Tuve que venir con lo que debía haber venido. Sí. Las cosas cambiaron completamente. Recuerdo muy bien que cuando estaba, hice la, conseguí la visa en creo que cinco meses en Bogotá. Ah, mira, ese. En Bogotá. Me dieron, pero, ok, pero el dinero que usted dice que tiene, usted tiene que poner allá. Dejar en, mandar a un banco. Entonces me daban. Total es de que después me dijeron que ese papelito donde está el dinero aquí siempre tenía que estar en el pasaporte. Ajá. Lo hice así y te digo las cosas cuando yo estaba en el avión. Estaba sentada en el avión y dijeron, eh, Toronto. Entonces dije, Toronto, no me vas a mí a hacer lo que tú quieres. Soy yo. Hoy es muy diferente. Ajá. Oh, wow. Ahora es muy diferente. Decidida estaba. Decidida completamente. Dije, voy a hacer muchas cosas. Quiero hacer esto. Quiero hacer el otro. Todo se me vino muy bien, maravilloso, a pesar de que ahí ya no sentí que los árboles eran oscuros. Creo que era verano, pero la primera vez le vi diferente. Pero ahora dije, wow, que esta cosa ha sido tan linda. Ahí, como vine con la residencia, entonces comencé a, bueno, tuvimos, tuve unas, un grupito de amigas que estaban viviendo en la zona donde yo estaba, que era Kiel y Shepard. Ok. Ok. Rentado un apartamentico ahí por 250 dólares al mes, imagínate. Así que. Te acuerdas, mira, qué bonito. Te acuerdas todo. Y nos hicimos amigas, digamos, de unas parejitas, divinas, hermosas, contentas conmigo, yo contentas con ella. Dije, qué cosa para linda. Soy una persona que le encantan mucho las amistades. Y me dieron, digamos, una, cuando ya comienzo a comprar cosas, compré la casa, cash, compré el carro con cash. Y ya estaba, digamos, preparándome para estudiar también todo. Y hubo un momento en que una, ellas ya no quisieron hablar conmigo. Ajá. Me cortaron la amistad, me cortaron la amistad. No quiero decir de dónde venía, porque es feíto. Entonces dije yo, yo, la verdad es que me afectó mucho porque tengo unas amigas tan lindas, ahora ya no me quieren. Sí, entonces yo llamé a una de ellas y dije, fulanita, ¿qué pasa que no, que no, ya no me llaman? Ajá. Me dijo Lupita, es que ya no es lo mismo. ¿Lo mismo de qué? Ajá. Que usted ya está con un carrazo nuevecito, que usted ya está con la casa, ¿sí? Y entonces le dije, mire, fulanita, la verdad es que no es así. No tenía, yo no tengo un centavo y tenía, y no quise, digamos, y el carrito lo compré sin un centavito. Hay que pensar que no hayan entendido, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que la situación era, así era, ¿no? Sí. Luego cuando ya estaba estudiando y todo, pues también hice, me acuerdo, una llamada, pero me di cuenta que había un poquito de que, que los latinos como que no me iban a tener, no me iban a querer mucho. Comienzo con la licencia, comienzo a trabajar solamente con canadienses y cada mes, número uno en ventas, número uno en ventas, número uno en ventas. ¡Wow! ¡Súper! Entonces, sí, pasó un tiempito, RIMAX ya me buscaba, estuve ahí y pasé a RIMAX y hubo un momento en que, conozco una señora, por no sé qué, me topo con una señora y me dice, yo tenía una casa y a mí me robaron 30 mil dólares los agentes, la señora latina. Entonces, dije, no puede ser, ¿cómo es eso? ¿Por qué no hacemos una cosa? Me puede dar los papeles de, digamos, la oferta de la compra, ¿no? Sí, lo que sucede, para poder leerlo y estudiarlo. Sí, de la venta. Entonces, me dice, bueno, le voy a dar, cuando me da, yo leo. No es que los agentes le robaron, porque yo dije, no puede ser eso. Puedo, tengo que hablar de todos muy bien porque no hay eso. Entonces, la señora, como no hablaba español, como no hablaba inglés, le dijeron, estoy segura que le dijeron, estos 30 mil dólares usted va a dar, vende la casa y esto va a prestar a los que le están comprando la casa para, como segunda hipoteca. Ok. Porque antes, en ese entonces, era así. Era, digamos, el vendedor le daba dinero, digamos, para una segunda hipoteca para ayudarle al comprador a que se facilite. Dije, no, usted tiene un dinero, ¿cuánto le están pagando? No sé, dice, bueno, dijo, hay un dinerito que me pasan, pero yo no sabía de qué era. Entonces, me di cuenta la importancia que tiene, digamos, para una gente, para una familia, una persona que no habla muy bien el inglés. Y aunque hablara muy bien el inglés, no es lo mismo. Entonces, dije, Lupe, ahora sí. Hay que guiarlos, te necesitan para guiarlos. Entonces, cuando yo vine con todas las de ley, primer, agente número uno, número uno por aquí, número uno para todo, yo puse una publicidad bastante grande, televisión, todo, 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 un costo tremendo. Pero eso también, si yo hubiera hecho las cosas mal, perdía mi dinero, porque me llamaban, hacían el negocio y decían, bueno, pero no vale la pena hacer negocios con ella por esto, por esto. Pero esta publicidad te impulsó aún más y te puso más allá de lo que habías logrado ya con toda la comunidad canadiense. Sí, la gente le decía a los amigos, ándate con Lupe Ledesma. Oye, que está, qué sé yo, que decía. Entonces, me venían muchos clientes. Fue una cosa y sigue siendo, gracias a Dios, maravilloso. Estoy, como te digo, pues, tan contenta por ti. Hasta ahí tenemos, digamos, y de ahí ya fue todo en adelante. Los, los awards siempre en Las Vegas, Alfombra Roja. Y claro, fue la única. Ah, fuiste la única latina. Fue siempre la única, la única latina que todos estos años se fue, digamos, porque no había otra persona, porque es medallas, las medallas, yo no, no recibía tanta medalla, pero sí, todo allá con el dueño de la, de RIMAX. Qué bien. Y tengo fotos así también. Bueno, fue tanto el éxito acá en Toronto que ya te estás yendo también para Orlando y Dubái. Cuéntanos eso porque eso también es grande. Te digo, tan grande que hace, te estaba conversando que hace tres años que tú sabes lo que pasó, que los precios subieron porque vinieron, digamos, de otros países, que subieron los precios. Entonces yo me di cuenta algo. Mis clientes de la comunidad, yo sé más o menos hasta qué punto ellos pueden, más o menos cuánto ganan y todo eso. Pero ellos ya no podían comprar. Ya sentía que no llamaban. Entonces yo decía, y si ciertas personas que llamaban decían, bueno, quiero comprar esa townhouse, esa de 400 mil, pero esa de 400 mil ya estaba sobre 600 mil. No podían comprar. Y si yo hubiera podido, digamos, tuve un mortgage broker que me dijo, yo le doy el dinero, pero yo me puse a pensar, si le vendo con ese dinero, aunque tenga la plata, y a ese precio, le voy a hacer mucho daño. Mejor no vendo, mejor no quiero saber nada ahorita, al momento, porque yo sabía que iba a caer. Sí, porque es que subieron las propiedades, se subieron a un millón y aquello fue absurdo. Eso fue de que, pero también, ok, se vendía caro, pero también se compraba caro. Sí, eso sí que yo hice, digamos, acepté es a los vendedores, porque vendían a un precio, como tú dices, absolutamente alto, y compraban, digamos, también alto, pero, pero tuvieron, ellos no tuvieron, digamos, problema, pero el pobre comprador iba a tener. Así fue. Yo no pude, no tuve el corazón y dije, no, tengo el mortgage broker que quiere darme el dinero. Dijo, si califican para 350, yo les puedo dar 550, pero dije, no. Sí, entonces, ahí es cuando nace allá, Orlando, y sí, pero tengo un equipo maravilloso, porque mi vida es aquí, Toronto, atendiendo a mi gente, porque esta es mi gente. Entonces, cuando, cuando es, digamos, allá, yo le preparo a las personas, especialmente las personas que dicen, ya no quiero estar en Toronto los inviernos. Ya, ay, sí, los que se quieren retirar, así como papi y mami, que ya están retiraditos, entonces se van, el todo el invierno se van para Colombia, o si tienen propiedad en Orlando, y ya el veranito para acá. ¿Perdón? Es más lejitos. Sí, Colombia es más lejito, pero sí, Orlando, espérate, ese sí es mi sueño también. Dos horas y media. Qué rico. No, 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 es una maravilla. Entonces, yo preparo a las familias aquí, y cuando ya está todo, todo listo, entonces sí, allá, porque allá tengo completamente todo, abogados, mortgage brokers, inspectores, y todo, pero de todo, que apenas yo mando, yo hablo con ellos, les reciben. Y hacen toda la vuelta ya. Sí, y hay ocasiones porque me encanta viajar, y tú sabes, así que a veces me voy yo también, me voy llevándoles, o a veces yo primero me voy allá, entonces recibo en el aeropuerto, pero ahí sí, como les he dicho a mis clientes, ustedes no van a pagar ningún hotel, ustedes se van a una casa mía, y vamos a estar ahí. Y son bien atendidos ahí también. Sí, 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 sí. Entonces, eso es también maravilloso para mí, porque ayudo a mi gente para que salga algo cerquita, dos horitas y media. Tú te puedes ir a la mañana, te vas, vas al aeropuerto, nueve de la mañana, a las seis de la mañana ya se ve el avión, y a las nueve y media ya estás allá desayunando. Bueno, pero y si vamos para Dubái, que ese es un poquito más lejito, pero más lindo todavía. Dubái es otro cuento que hubo una familia, digamos, tuve una llamada de teléfono en la oficina, eran tres españoles, entonces que querían hablar con Lupe Ledesma, y cuando les atendí, me dijeron ellos, ellos van a lo que ellos quieren, esto es lo que necesitamos, pero al comienzo me dijeron, usted dirá que cómo así hemos venido, es porque nosotros estamos, digamos, construyendo, eran constructores, pero no me recuerdo si es de Sudamérica o de Centroamérica, no recuerdo, entonces se toparon con un argentino en un restaurante, entonces el restaurante, entonces hay los tres con el tipo, entonces le dice, se ponen a conversar seguramente, entonces me dijo él que deberíamos venir acá, y a Toronto, dije, no sé, la verdad es que nunca hemos tenido la idea, y dijo vaya ya, entonces me dijeron, es, si ustedes se van, busquen, es que hay un solo nombre, Lupe Ledesma, y aquí estamos, ahora quiero saber si usted puede atender en esto, le dije, honestamente, sí, porque soy, digamos, tengo un equipo en mis hijas, en un yerno, que ellos hacen lo que ellos querían, hacen, digamos, ¿Y este equipo está en Dubái? No, ¿Son los que van a mover Dubái? No, no, pasa eso, ya se les atendió por tres años, y ellos mismos le dicen a otro, soy tal, a otro, este, español, que él está, en cambio, viviendo en Dubái. Tú sabes que viajé hace unos seis meses a Dubái, entonces mi hija le dice, con el que está, porque la persona que está trabajando, digamos, este momento con mi familia, son personas que llamaron por Lupe Ledesma, así de simple. Entonces, le llaman a uno de allá, les dicen, mire, Lupe Ledesma se va, el hombre dijo, no, pues esto sí que, qué bueno, o sea, que le voy a conocer, pero no pudimos, digamos, vernos, conocernos, porque yo quería es hacer muchas preguntas así de Dubái. Sí. Y, pero ahora, como, ahora, como él dijo, si no nos hemos visto, no he podido conocer a Lupe Ledesma, que es lo que yo quiero, de América, entonces yo le dije, en cambio, yo quiero conocer a la persona que hace negocios con los príncipes, porque usted, yo estaba viviendo las fotos con los, yo dije, no, eso no puede ser. Yo, fascinada, total es de que él viene, digamos, posiblemente viene con la familia, tal, para conocer acá a Toronto, entonces posiblemente viene, pero en un mes y medio él está acá, y tenemos que recibirlos, y ellos vienen a comprar, digamos, tierra, entonces yo siento que es maravilloso, es maravilloso porque yo digo, qué importancia tiene que un hombre sea bueno. Sí, abre puertas y abre negocios y abre hasta países, date cuenta que ahora está países. Y hablando un poco también, ok, todos te conocemos como Lupe Ledesma Real Estate en Toronto, Dubái, ahora abriendo Dubái y Orlando. Cuéntanos un poco sobre la portada Canadá. La portada Canadá. ¿Hace cuántos años lo tienes y cómo nace esta gran idea de este periódico? Sí, porque vi que era un poco difícil, aquí estaba, algo me pasó con un periódico y dije, no, cuando uno tiene un periódico no se debe de decir, esto no puede hacer, el otro no puede hacer. Entonces decidí yo mismo hacer, conseguir la persona que iba a hacer, a comenzarme esto, entonces yo le indicaba lo que no sé, pero ya después asomó Ciro Alquichiri, entonces dijo, no, esto tiene que ser así. Hoy en día te digo, si hay algo que tengo que agradecer es, es un equipo de profesionales top of the line, lo mejor cada uno en lo que hace, pero son muy, muy, muy bien preparados, muy, muy buenos. Y ahora somos, como decir, una familia. Qué bonito. Sí, una familia. Nunca hemos tenido ningún inconveniente. Y de los chicos, pues, de repente el uno le dice una cosa, el otro se resiente, están enojados por cinco minutos y después uno de ellos se busca. Tú acabas de decirlo, es una familia y en todas las familias tiene que existir eso, porque no puede ser todo divino. Mira, Freddy se muere de la risa porque sabe que es real. Vamos a hacer un pequeño anuncios de las personas que nos están viendo, porque hay que darles saluditos a todos. Tenemos a Jenny Hernández, Alicia Caspari, dice, hola, Ana. Tenemos a Jorge Hernán, Yanko López, dice, la preparación siempre es buena. A ver, Freddy nos sigue también, dice, Jorge, hola, muy buenas noches, feliz de acompañarlas. Camila Miguel, Camila también nos dice saludos desde Colombia. Colombia, Paul, Liz Hernández, Vicky Chapari, Doris Incapié, Victoria, Mike, Naranjo, Vicente, Giraldo, Betsaida, Cancines, Diany González. Betsaida nos dice, hola, preciosa, saludos, Betsy. Besos, 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 te queremos mucho. Diany González dice saludos desde Colombia. Diany González, Carlos Zuluaga, Sebastián Botero, Angélica Costa, Luz Adriana, Gloria Castaño. Angélica Costa nos dice, hola, acá contigo. Luz Adriana dice, buenas noches. Natalia Bermúdez, saludos desde London, Ontario. Mucha gente nos está viendo el día de hoy y te mandan muchos saludos, Lupe. De verdad que la gente te quiere bastante. Y bueno, tú eres parte también de Dos en Línea TV. También quiero hablar un poco, pero antes, ¿sabes qué? Vamos a un pequeño comercial de cinco segunditos. Cinco segunditos que es súper importante. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta, favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Y regresamos después de estos cinco segundos alargados. Queremos invitarlos al Carnaval de Barranquilla el 29 de febrero con José Lito de Sábados Felices y todos sus personajes. Los tickets los pueden adquirir en el número de teléfono 647-376-5891. Todo el mundo súper invitado a celebrar el Carnaval de Barranquilla. Qué rico, qué rico. También tenemos la Feria Empresarial. Es feria para emprendedores y empresarios en la cual habrán conferencias, negocios, conexiones y mucho, mucho más. Es el sábado 25 de abril de 11 de la mañana a 7 de la noche. Será la cita para asistir a esta súper feria en Champagne Center. Los boletos solamente están a 10 y 15 dólares. O sea que sí vale la pena comprarlos y los consiguen por Eventbrite. Bueno, seguimos con esta súper entrevista con la bella Lupe Ledesma que acá nos acompaña en los estudios. Ahora vamos con un poquito de ti. A ver, ¿cuáles son las satisfacciones más importantes laboralmente hablando? ¿Lo más importante? Sí. ¿Cuál es tu mayor satisfacción cuando hablamos de tu trabajo? Bueno, el ver la felicidad que tienen mis clientes cuando están ya viendo, ya estamos viendo la casa, encontramos la casa, no tiene precio. Es para mí maravilloso. Yo no sé cómo se puede decir que Bienes Raíces es un trabajo. ¿Qué va? Uno tiene que buscar, digamos, algo que a uno le guste, pero para mí me fascina desde que yo ya conozco a la familia y ya comenzamos a ver, muchas veces nos encariñamos mucho. Pero es que yo no he visto una persona que a mí me haya dicho en mis 30 años, que bueno, son 33 años, nunca he visto que alguien diga, pero es que no me gustó, pero es que esto, o creo que una vez lo hizo, alguien dijo, ay, me arrepentí, dije, no hay ningún problema, le compro yo. Le compré yo, dije, en ese entonces, me dijo, era 5 mil dólares de cuerda inicial que él puso, dije, yo le doy los 5 mil, firme aquí, lo cojo yo, y no ha habido nada. ¿Cómo yo puedo permitir que un cliente mío tenga una, que se arrepienta, pero no, nunca de ahí nadie, todo mundo compra lo que le encanta y ellos compran lo que a mí también me gusta? Porque si yo veo que esa casa tiene este problemita y ellos no vieron, yo tengo que decirles, y estoy viendo, viendo, todito, estoy viendo. Cuéntame, Lupe, ¿cuáles son tus mayores desafíos? Podríamos decir, digamos, el que el día es muy corto. Qué pena que me da decir eso, que los días son muy cortitos. Yo siento que me puso tan chiquitito porque cuando me levanto, hago cosas y yo no me siento. Cuando me doy cuenta, ya tengo que dormir. Ay, no, es que tienes muchas actividades, Lupe, ¿cómo no van a hacer cortos sus días? ¿Cuál es el mayor obstáculo para poder haber empezado en todo esto de ser empresaria, de ser real estate? ¿Tuviste algún obstáculo? Para serte franca, no. Gracias a Dios, todo me salió muy bien. Todo lo que yo pienso y lo hago y si sale eso, bueno, siempre me has, o sea, toco y funciona. Pero supongamos que hubiera algo que no funcionó en cualquier sentido, quiere decir que no debía. Y después me entero que algo pasó y dije, qué bueno que no compré o qué bueno que no hice esto. No valió la pena. Sí. Y yo, qué bueno que dije que no. Lupe, ¿qué metas tienes para este año? ¿Hay nuevos proyectos para el 2020? La verdad es que estamos en un maravilloso, es un año maravilloso. No solamente para mí, pero lo que yo ya estoy viendo es que todo mundo me está llamando, que quieren ahora sí poner a la venta, que quieren comprar, pero no es solamente Lupe, porque cuando esto está, digamos, cuando se va para arriba, toda mi comunidad le va a pasar lo mismo. Los chicos de la construcción, que yo siempre les saludo cuando estoy en una radio. Todos, nos va a ir bien, te digo, a todos. Ahorita que dices de la radio, tú tienes un programa en Qué Buena Radio, que los queremos muchísimo, muchísimo. A Lupe, a Marta, a todo el equipo de Qué Buena Radio, de verdad que los queremos mucho. Les mandamos un abrazo gigante. Invita a la gente para que vean tu programa. Sí, también. Tengo una hora de 5 a 6. ¿Qué días? Y es el día jueves, porque el día viernes a las 7 de la mañana tengo que estar en Voces Latinas. Ah, ¿de ahí sales corriendo para las 16? No, de ahí salgo y me voy a dormir. Ah, y es el viernes, es el viernes. Sí, el viernes. ¿En Voces Latinas también tienes programa? Hoy en Voces Latinas tengo un programa que me fascina, me encanta, y de ahí me voy al gimnasio. Ah, chévere. ¿Vas todos los días al gimnasio? Ahora, no, recién en mi vida, después de haber vivido sin gimnasia, el amor está que me dice, mira, empezamos a hacer, es que 20 minuticos, al otro día no podía ni caminar, de que yo he hecho gimnasio toda la vida, toda la vida, y desde que estoy con el amor lo dejé. Ahí fue donde subí de peso, ya me dolió la espalda, ya me siento 100 años más por culpa de él. Mentira, es culpa mía, no es culpa de él. Lupe, ¿y te ha gustado el gimnasio? Cuéntame, dame ese tip para decir si regreso. Bueno, la verdad es que te digo, muchas ocasiones en mi vida yo he comprado, digamos, la membresía. ¿Y nunca vas? Siempre me voy, no, sí me voy tres veces la primera semana y nunca más vuelvo. Entonces, ahora dije, cuando me fui, me dijo, el chico me dijo, de hoy en adelante, usted, si no viene un día, pues yo le voy a estar llamando, no me va a hacer como siempre me hace. Va pagando y nunca regresa. Entonces, ahora estoy, estoy encantada, te digo, alzando pesas, es todo, no, 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 estoy fascinada. Ahora sí, uno se siente, ya cuando le agarra el ritmo, ya uno se siente diferente, más rico. ¿Y cómo haces para tener tiempo para todo? Porque entre las, entre los amigos, las actividades, el gimnasio, la radio, todo, ¿cómo haces? La verdad es que, es que todas las cosas que hago son lindas. El, digamos, las visitas, los eventos, tú sabes cómo es eso, divino. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Cómo puedo decir que no? ¿Cómo puedo decir que no? Entonces, ya estamos invitados y, y te digo, es, es maravillosa. Mi vida es maravillosa. Gracias a Dios. Amén. Qué bueno. Gracias a Dios. No tengo que quejarme de, absolutamente, de quién, qué puedo hacer. Que tal vez aquí el azúcar está, el cafecito está mucho azúcar. Sí, me dijiste que una de azúcar, y te puse una de azúcar. Sorry. Ya se va a la próxima. No, 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 yo digo, por un decir. Ah, es lo único que tienes, que nada, cosas, gracias a Dios, no cosas así grandes, sino pequeñeces de pronto. Bueno, ahora ya me puse, digamos, toda la vida, nunca en mi vida me cuidé, pero con mis chicos, porque mis chicos son así, están bien. Y, mira esto, Ivancito dijo, Lupita, yo noto que tú estás comiendo mucha azúcar. Y comienzan a hablar, entonces ahora estoy muy, muy, digamos, atenta, ya que he tenido, gracias a Dios, una, digamos, una salud excelente y todo. Pero, pues, me estoy cuidando. Qué bueno. Y se te ve, mira, se te ve que estás muy bien. Se te ve que sí te estás cuidando. Sigue así, sigue así. La verdad es que sí. Ahora estoy fascinada con ese gimnasio, porque apenas Paulina, están trabajando las chicas, y me doy una vueltita, me cojo, me visto, vuelo. Y después dije, no me fui a ninguna parte. Lube, cuéntanos, ¿cuáles son las características que debe tener un buen empresario, una persona exitosa? Una persona exitosa, lo más importante es, te diría, es ser positivo. Ser positivo. Porque quiero hacer esto, pues, eso lo hago, porque yo sé que lo voy a hacer. Y te funciona. Pero si una persona es, que dice, bueno, es que a lo mejor que no, que por aquí, que por allá, le funciona también de ese lado, ¿no? Positiva. En todo tiene que ser muy positiva. Ahora tú me hiciste acordar del secreto. ¿Te le dices el libro, El secreto? Sí, claro. Así mismo que dices, lo voy a hacer y me va a funcionar, y así tal cual. Que si tú quieres una casa grande, pero hermosa, linda, tú tienes que irte a ver la casa. Claro que no estás, uno no está en ese momento con el dinero, ¿no? Pero sabes que a mí me funcionó también eso, que en una ocasión dije, compré la casa primera, a los tres años dije, ups, esa casa ya está fea. Entonces, me fui a ver la casa que yo quisiera. Me funcionó. Siempre me ha pasado eso, y finalmente hasta cuando ya se fue bien grande, grande, dije, ¿cómo no quisiera tener algo, pero grande? También funcionó. Claro, y ese que como quisiera no es, lo voy a tener, es asegurarlo y regresa. Y eso viene a uno porque viene. Así es. Lupe, cuéntame, ¿cuál es tu motivación del día a día? Te digo, mis hijas, las hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Cuatro hijas, mujeres, y tú sabes cómo son las mujeres, que son más pegaditas a la mamá. Y la verdad es que mi vida es hermosa con ellas. Somos amigas, somos, y en negocios, porque cada una tiene, digamos, un negocio conmigo. ¿Todas son real estate? Solamente tres, porque la última dijo, cuando tuvo 16 años. Mamá, yo ya tengo 16 años y le voy a decir algo. Dije, ¿qué? A mí nunca se le ocurra decir que yo tomé bienes raíces. Ay, Dios. Dije, ¿y cómo así? No sé por qué, y me dijo, ¿no? Así que, pero ella está en otro negocio conmigo y es parte del periódico. Ok. Sí. ¿Ella es la que maneja entonces el periódico? No, el periódico maneja, maneja muchas personas. Ciro Alquichiri, Paulina, Freddy González, también está ahí. Ay, tengo bastante gente, bastante gente trabajando ahí. Qué bonito, me encanta. Pero cada uno trabaja en su casa. Qué lindo, mira. Que ya no es, el periódico no es como antes era, ¿no? Antes era con una cantidad de máquinas que tienes que ir a trabajar ahí. No, ahora todo el mundo está, pero... Contento trabajando desde casita. Y se conversan. Inclusive, inclusive, Ciro estuvo en Colombia y funcionó. Él allá sigue trabajando, sigue ahí periódico. Oye, le quiero mandar un saludito a Ciro, que no viniste hoy. Pensé que venías, pero bueno, me la debes, me debes ahí ese cafecito. Cuando vengas, la próxima vez tienes que venir. Pues no me lo trajiste, pero a mí que me encanta tocarle esos pelos alborotados al Ciro lindo. Te mandamos un abrazo, Ciro. Vas a venir, vas a venir próximamente, ¿cierto? Que ven que nos haga visita. Claro que sí, y lo que tenemos aquí, ¿qué? Ah, el Frey. No, a Frey lo queremos también. Él sabe, se lo dije, se lo dije. Acá tenemos a Frey también que nos está acompañando el día de hoy. Pero si no, también hace falta. Yo tengo solamente... Y él se ríe. No, no, Frey, él se ríe. Bienvenido. Bienvenido. Todos ellos son uno más hermoso que el otro. Eso es lindo, es una linda familia y todos unidos, entonces también se trabaja de una forma agradable y todos bien. Y no, pero es que es, es, es un, es que son una maravilla. Yo no sé, en muchas cosas, en todo, en todo. No, yo te entiendo. Acá en Dos en Línea tenemos una familia bellísima, de verdad, que todos los que hacen parte de Dos en Línea... Ay, Dios, son todos divinos porque cuando terminan un programa, por ejemplo, que dicen, no voy a seguir... Tenemos, por ejemplo, parte de Andrea. Andrea que hace el programa de... Que hacía un programa antes y lo tuvo que poner en stop, se llama El Sofá, porque está en la universidad. Y dijo, Anita, pero, pero me guardas el espacio, me guardas porque yo vuelvo. Entonces la gente no se quiere ir. Entonces entiendo eso. Sí, te das cuenta. Tenemos un grupo bellísimo también de trabajo. Y lo que tienes por aquí, por mi izquierda también. Ay, el amor, espérate el amor. Sin él eso no funcionaría. El amor es bello, mi niño Columbus. Vamos a seguir mandando unos saluditos. Acá tenemos a Natalia. Bueno, Natalia nos dijo saludos desde London. Sole More. Hola, Ana. Julissa dice, Julissa nos está viendo. Alfredo Jiménez también nos está viendo. Paola Ortiz, Analia Peraza, Alicia Casparici, muy de acuerdo con Lupe. Lo que no se da es porque no era para nosotros. Carlos Mauricio nos ve. Ronald Rodríguez también nos está viendo. Le quiero mandar un saludo que ahorita vi por acá y los nombré y no los saludé. A nuestro gran equipo de su casa team, también Realtors, que son Vicente, Victoria, María Victoria, que también tiene un programa acá precisamente los martes a las 7 y se llama Open House, el programa de Victoria Morales. Es bellísimo también y es real estate y también hace parte de su casa team con Juan Carlos Zuluaga y Marcela Cano. Les quiero mandar un beso gigante, gigante. Los queremos muchísimo acá y hacen parte, por supuesto, de Dos en Línea TV. A todas las personas que nos están viendo. Ahora, Lupe, danos cinco tips que les dejas a las personas que nos están viendo y te ven a ti como un ejemplo. Bueno, comencemos por la persistencia. Importante. Es muy importante el, digamos, ya dijimos el ser positivo. Porque también, digamos, que, ¿qué te diría? Capacitación. Capacitación. Eso es lo que yo hice cuando regresé al Ecuador. Me preparé para venir acá. Porque de lo contrario, si no hacía eso, a lo mejor no me funcionaban las cosas. Eso es lo que hice y dije, yo sé que vengo, pero, oh, no, pero es que yo pensaba que venía con millones y millones. Entonces, me funcionó todo, todo me salió muy lindo. Y también te digo, es el hacer las cosas muy bien. Hacer las cosas muy bien es lo más importante en todos nuestros negocios. Por ejemplo, como te digo, con los clientes, dejarlos, pero con ese sabor, pero dulcecito en su boca, ¿no? De satisfacción, ¿no? De satisfacción, que cuando se acuerda. Y todos mis clientes piensan eso. Y, digamos, hubo una época en que no tuve publicidad. Corté mi publicidad, como te decía, para que no me llamen, para que no hagan malas compras. Y también eso, te digo, era, estaba pero muy bien hecho. No, es importante. El ser positivo, súper importante para uno empezar algo. Tiene que uno saber concentrarse y estar uno positivo. Lo que tú dices del estudio, de la capacitación, cualquier cosa que se vaya a hacer, por supuesto. Si, por ejemplo, Real Estate, sacar sus licencias. Si es esto, un canal digital, el estudiar, las cámaras, el programa. O sea, es súper importante el estar capacitado a uno para lo que uno quiere hacer, para poder ser exitoso en lo que uno quiere. ¿Qué otras cosas fue lo que dijimos? Entonces, digamos, el emprendimiento, el disfrutar, el disfrutar como lo hago yo. Yo disfruto todo. Todo veo hermoso, todo es lindo. Por ejemplo, si usted está haciendo un trabajo que no le gusta, haga lo que yo hice. Deje. Porque yo vi cuatro días aquí, cuatro días allá, y dije, esta cosa no me funciona. ¿Por qué tengo que estar ahí toda la vida? Sí. Pero sí hay muchas personas que me decían, no, yo estoy trabajando aquí en el Sweet Chalet, estoy trabajando ya 35 años. Y amargándose, ¿no? Disfrutar de la vida, solamente buscar lo hermoso que hay. Y eso disfrutar. Mira, qué buenos consejos. Como yo disfruto con mis clientes. Sí, qué buenos consejos, Lupe. Y antes de irnos, quiero ir un poquito sobre los premios, porque es un punto importante y quiero resaltarlos. A ver, los premios que tú has obtenido en 30 años, en todas, 30 años de trayectoria son, En 1995, recibiste el RIMAX Hall of Fame. En el 2001, el premio a la trayectoria en Lifetime Achievement Awards. 2010 fue la primera agente hispana en todo Canadá en recibir el más alto reconocimiento de RIMAX, el Circle of Legends Awards, Platinum Awards, Ejecutivo Club, 100% Club, Charmaine's Club, Diamond's Club, Platinum Awards. Incluso llegaste a ser la agente número, top, número 9 a nivel Canadá. Así es. Fue para mí una cosa maravillosa. En realidad fue muy lindo. Y también te digo, sin contar, esas son las principales, sin contar de que toda la vida yo he tenido siempre que recibir, que es una de maderita, el premio. Los reconocimientos. Lupe Ledesma, agente número uno. Cuando yo me di cuenta, hace poco había una mudanza en mi vida, que de aquí para allá, de allá para acá, y he tenido cantidad de cajas de eso, las medallas, una cosa tremenda. Y dije, dije, dice mi yerno, esto vamos a, hay que guardar acá. Dije, guardar, no, hay que botar a la basura rápido. Dijo, qué boba. Y boté bastante, pero es que era bastante. Ay, qué pesada. ¿Cómo puedo tener tanto? Pero todos estos awards los tengo así y otras más que están, digamos, que van a lo menos de esto. Es maravilloso, es muy lindo porque he hecho eso y tengo la, y digamos, y tengo esta familia, esta comunidad hermosa, que es lo más hermoso que tenemos. Y saber que ellos están contentos porque alguna ocasión yo dije, o mejor dicho, algunas veces he dicho, Lupe Ledesma no es una vendedora. Lupe Ledesma es ayuda a la comunidad. Y eso es lo que a mí, o sea, les ayudo, más no estoy vendiendo. Porque vendedor es otra cosa. El vendedor es como cuando uno iba a comprar un carrito, entonces ese rato te están bien atentos y a lo mejor no compró o sí compró. El cliente regresa al siguiente día y busca al que le vendió ayer, ya no le conoce. Y dice, no, estoy ocupado. Entonces, eso es ser un vendedor. Así es. Pero, digamos, lo que yo hago es ayudar y eso me da felicidad. Qué buena. ¿Qué le puedo decir? Y a veces he tenido alguna vez que alguien dijo, una italiana, me dice, Lupe, ¿y quién es la persona que está comprando mi casa? El otro agente allá, yo aquí, la dueña acá. Y que pregunte. Entonces, le dije, señora, yo no debería preguntarme eso. Entonces, le dijo ella al agente, dijo, ha de ser latino. Yo sentí que mi cabello se paró. Y dije, digamos, con elegancia, dije cosas, dije, porque nosotros los latinos, los latinos, ellos mucho, ah, porque decía, ellos no compran, vienen, hacen, digamos, el dinero y se van. Ah, le dije, es la verdad, porque quién no quiere estar en un país tan lindo, pero no vienen ellos de guerras, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo siempre ahí, pendiente, indicando a mis clientes también que cuando uno compra una casa, especialmente en esta zona que son muy, muy quisquillosos, quieren todo bien, entonces, digo yo, cuidado con tener esto así, hay que hacer asado. Entonces, dicen, y lo hacen, entonces, somos muy reconocidos, ellos quieren, les gustan las familias latinas. Ajá, con algunas, ya, sí que son lindas. Bueno, Lupe, ya ve, mi gente, tenemos a Lupe Ledesma el día de hoy acá en los estudios de Dos en Línea TV en Extraordinarios con Ana Vallejo. Fue un placer para nosotros tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. De verdad que sí, Lupe, tú sabes, esta es tu casa, cuando quieras, las puertas están abiertas para ti, para tu equipo, Freddy, ya sabes también, bienvenido, cuando desees. Y mi gente hermosa, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a nuestros medios aliados, que son Latina, Alianza Empresarial, que siempre se me va la onda con Alianza Empresarial. Tenemos a Urbana FM, que son Radio Periódico Digital, que también transmite varios programas de Dos en Línea TV. Alianza Empresarial, como lo dije, desde Mérida, Yucatán, un abrazo gigante para ellos. Y nuestros nuevos aliados, Latin Life Magazine, que son las personas que nos están apoyando y también van a traer, ya saben, al Carnaval de Barranquilla, con este grandioso, él es que como un cómico, él hace personajes, como lo podemos llamar a este José Lito, humorista, humorista de Sábados Felices, José Lito, que viene con todos sus personajes, o sea, que ya sabe mi gente, muchísimas gracias Lupe nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, mi amor. La verdad es que estoy muy agradecida que me hayas invitado y para mi comunidad, para las personas que están escuchándonos, estoy encantada de haber estado aquí con ustedes, porque eso es lo que más me encanta. Así que les mando muchos besos, abrazos y todo lo demás. Así que espero que nuevamente vamos a regresar. Seguro que sí. Un abrazo gigante, muchísimas gracias, feliz noche, chao, chao. Genial. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. ¡Gracias! ¡Gracias!